¡Gracias! 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 ¡Gracias, Mari! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No de la espalda! ¡No de la espalda! ¡Vamos! 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 ¡Sube la fiesta! ¡Mira lazechas! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos! ¡Vamos, Edgar! Aquí no van a cantar, pero acá sí. ¡Vamos! ¡No lo muevas! ¡Ven que me estaban allí al final! ¡Aquí se me quedó grabando! ¡Ven que me quedó grabando! ¡Ven que me quedó grabando! ¡No! ¡Hungle, conmells! ¡Ven que fue el primer año! ¡No me maté ahí al final! ¡Ven que fue el primer año! ¡Esto fue el primer año! ¡Mátalo, Edgar! ¡Mátalo! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Espa! ¡Eso, Edgar! ¡Eso! ¡Egal, pégale! ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué puede hacer? ¡Muy bien, sin tu cuenta! ¡Ay, no! ¡Epa! ¡Epa! ¡No, no puedo verlo porque tiene el carajo! ¡Ve! 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 ¡Epa! ¡No, doida plata de... ¡Aquí! ¡zekí, счé, para pen. ¡E நMRI und fluffy! ¡The key queiere asm holy! ¡Epa! ¡No, no, lo mogelijk! ¡Ah, han! Alejandro. Hola. Hola. Hola Alejandro. Hola. ¿Qué quieres? Hola. 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 Ven que me escuchas. ¿Qué me escuchas? Hola. Hola. ¿Qué me haces así? ¿Qué me haces así? ¿No ves que me haces hacer reír? Start-top. 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 Emociones. Estás grabando. ¡Mátalo, Edgar! ¡Mátalo, Edgar! ¡Mátalo! ¡Vamos, Edgar! ¡Mátalo, Edgar! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos! ¡Vamos, Edgar! ¡Eso, Edgar! ¡Quítale el casco, Edgar! ¡Quítale el casco! Sí, se lo mando por atrás. Como cuando uno tortuga la tiran y se meten en una llave. ¡Vamos! 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 ¡Eso, Edgar! ¡Venga el, Edgar! ¡Venga el, Edgar! ¡Eso, Edgar! ¡Voga el, Edgar! ¡Vamos! ¡Mátalo, Edgar! ¡Dale ahí, Edgar! ¡Pégale, pégale, Edgar! ¡Pégale, Edgar! ¡Pégale, Edgar! ¡Pégale, Edgar! ¡Eso, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Eso, eso, Edgar! ¡Végale, Edgar! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Edgar! ¡Vamos, saquen los dedos! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Venga, Edgar! ¡Venga, Edgar! ¡Venga, Edgar! Mátalo, Edgar. Mátalo, Edgar. ¡Mátalo, Edgar! ¡Eso, Edgar! ¡Pégale, Edgar! ¡Pégale, pégale, Edgar! ¡Pégale, Edgar! ¡Pégale, Edgar! ¡Pégale, Edgar! ¡Pégale, Edgar! ¡Pégale, Edgar! ¡Pégale, Edgar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!